3 y de la muerte los santos alegría y paz hermanos que el Señor resucitó todos cantan todos cantan aleluya todos gritan aleluya alegría y paz hermanos que el Señor resucitó la misericordia del Señor llena la tierra la palabra del Señor hizo el cielo aleluya hermanos resucitó el buen pastor el que se inoda la vida por su rebaño vengan todos un domingo cuarto de Pascua muy feliz hoy la iglesia recuerda a Jesucristo el buen pastor por cuarto domingo de Pascua y por fecha 3 de mayo hoy es el día de la exaltación de la Santa Cruz para las personas que son devotas de esta fiesta acción de gracias por los seis años de vida matrimonial de Carolina y Adán José por la exaltación de la Santa Cruz intenciones de María Eugenia Ponce a la preciosísima sangre de Jesucristo María Eugenia Ponce a Jesús sacramentado familia López Peña y Catea López cumpleaños de Ilquis de la Cruz Chávez salud de Javier Osvaldo de Andrés Avaré de Dini Yohana de Valeria Guerrero oro por la salud de mis hermanos sacerdotes los que están enfermitos oramos por la salud de todos los que están ahora mismo padeciendo algún tipo de enfermedad que Dios los sane muy porontamente quemados difuntos hace un año nuestra hermana Yolanda Enríquez Escorcia pasó a la Pascua Eterna a la casa del Padre Dios acompañamos a su hermana Ena a sus amigas que ofrecen la Eucaristía por ella Roberto Rafael Escobar Cantillo de un año de fallecido también Doña Rosa Lenz de Pérez Elodia Sandoval de Humada Lilia Marín de Salazar intenciones de Janel José Enrique San Juanelo La Torre memoria de su cumpleaños Don Hernán Navia Luis Eduardo Díaz padre Luis Eduardo Díaz hijo y quiero hoy hacer memoria de todos los pastores de todos los sacerdotes obispos que he conocido y que el Señor tiene en su santo reino que Dios les conceda poder participar de la mesa de los patriarcas en el cielo con estas intenciones colocándonos en manos de María Santísima en este mes de mayo iniciamos esta santa misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén la paz de Cristo el buen pastor que murió por su rebaño y resucitó glorioso esté con todos ustedes y con tu espíritu hermanos muy amados como ovejas que somos todos del Padre de Dios cuidada por Jesús pidamos el perdón de nuestras rebeldías y pecados Señor ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado a la vida eterna Amén 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 ten piedad de mí, Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de mí, ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. De manera festiva vamos a cantar hoy en gloria para bendecir y glorificar al Padre Dios, a su Hijo Cristo y al Espíritu Santo. Por tu inmensa gloria, te adoramos todos, te adoramos todos, te lo invitamos. Gloria a Dios Rey Celestial y Dios Padre Poderoso, gloria a Dios Rey Celestial y Dios Padre Poderoso. Por tu inmensa gloria, te adoramos todos, te adoramos todos, te lo invitamos. Gloria al Hijo Jesucristo, Cordero de nuestro Dios, gloria al Hijo Jesucristo, Cordero de nuestro Dios. Por tu inmensa gloria, te adoramos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Que quitas el pecado a piedad de nosotros, que quitas el pecado a piedad de nosotros. Por tu inmensa gloria, te adoramos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Porque solo tú eres santo, porque solo tú eres santo, porque solo tú eres santo, altísimo Jesucristo. Por tu inmensa gloria, te adoramos todos, te adoramos todos, te glorificamos. En la gloria de Dios Padre con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre con el Espíritu Santo Por tu inmensa gloria, te atraujamos todos Te asuramos todos, te glorificamos Oremos Dios Padre, Todopoderoso y Eterno Llevamos a la comunión de las alegrías celestes Para que la humildad del rebaño Llegue a donde ya lo precedió su poderoso Pastor Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y en Dios por los hijos de los hijos Amén Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra Lectura de los Hechos de los Apóstoles Después de la venida del Espíritu Santo Sobre los discípulos Pedro acompañado de los once apóstoles Se presentó ante la multitud y les habló así Todo el pueblo de Israel debe reconocer Como cosa cierta que Dios constituyó Señor y Mesías a Jesús El mismo que ustedes crucificaron Estas palabras les traspezaron el corazón Y dijeron a Pedro Y a los demás apóstoles Hermanos ¿Qué tenemos que hacer? Pedro les respondió Arrepiéntanse y que cada uno se haga bautizar en el nombre de Jesucristo Para que Dios le perdone los pecados Así recibirán el don del Espíritu Santo Porque esa promesa es para ustedes y para sus hijos Lo mismo que para todos los alejados Sean cuanto fueran Los llamó el Señor nuestro Dios Y con muchas otras palabras le seguía urgiendo Además los exhortaba diciendo Apártense de esa gente perversa Para poder salvarse Aceptando pues Sus palabras recibieron el bautismo Y aquel día se le agregaron unos tres mil Palabra de Dios Que alabamos Señor Eres mi pastor, oh Señor Nada me faltará Si me llevas tú Eres mi pastor, oh Señor Nada me faltará Nada me faltará Si me llevas tú En tus verdes campiñas me hiciste reposar Y en tus limpidas aguas mi sed puedo calmar Eres mi pastor, oh Señor Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Si me llevas tú Y en tu casa Y en tu casa por los siglos, amén Eres mi pastor, oh Señor Nada me faltará Y en tu casa por los siglos, amén Y en tu casa por los siglos, amén Ya que Cristo también sufrió por ustedes Y les dejó un ejemplo para que sigan sus huellas Él no cometió crimen alguno Ni se encontró en engaño en su boca Cuando lo insultaban no devolvía insultos Cuando sufría la pasión no contestaba con amenazas Sino que se ponía en manos de Dios que juzga con justicia En su propio cuerpo cargó nuestros pecados hasta la cruz Para que libres ya de ellos vivamos para la justicia Por sus heridas alcanzaron ustedes la salud Andaban estabiados como ovejas Pero ahora volvieron al pastor Y guardián de su vida Palabra de Dios Amén, Señor Yo soy el buen pastor, dice el Señor Conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del santo evangelio De nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor En cierta ocasión dijo Jesús a los fariseos Les aseguró El que no entra por la puerta del corral de las ovejas Sino que salta por otra parte Ese es ladrón y bandido Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas A él le abre el vigilante Y las ovejas le hacen caso cuando las llama Él llama a sus ovejas por su nombre Y las va sacando Y cuando acaba de sacar su rebaño Y va caminando frente a él Las ovejas lo siguen Porque conocen su voz A un extraño no lo seguirán Sino que huirán de él Porque no conocen la voz de los extraños Jesús les dijo esta parábola Pero ellos no entendieron lo que él quería decirles Por eso insistió Se los aseguro Yo soy la puerta de las ovejas Todos los que vinieron antes de mí Son ladrones y bandidos Pero las ovejas no les hicieron caso Yo soy la puerta Si alguien entra por mí Se salvará Podrá entrar y salir Y encontrará pastos El ladrón solo viene a robar A matar y a hacer extraño Yo he venido para que ustedes tengan vida Y la tengan en abundancia Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Espíritu Santo Ilumínalos y santificanos Espíritu Santo Ilumínalos y santificanos Espíritu Santo Ilumínalos y santificanos Desarrollaremos como tres propuestas Muy sencillas Dos de esas están en la primera lectura En la oración que hicimos Y en la Y en la antífona de la misa de hoy Y una Una propuesta mía La primera dice así Resucitó el buen pastor Que dio la vida por su rebaño Aleluya, aleluya Esa es la clave De colocar la fiesta de Jesucristo Buen pastor Aquí en este tiempo de la Pascua Porque el buen pastor Resucitó Ya que por el rebaño Fue que el dio la vida Y el callado de Cristo El bastón De Cristo Ese que decimos nosotros En la En el Salmo Tu vara Tu callado me dan Sosiego Me dan tranquilidad El callado de Cristo El callado de Cristo Es la cruz de Cristo Hoy dice que muchas personas Están en su corazón Recordando el 3 de mayo La exaltación de la Santa Cruz Pues la cruz de Cristo Que es signo también de victoria Es ese callado Es ese callado Con que el pastor bueno Espanta La muerte Espanta El león rugiente Que anda buscando A quien devorar Espanta al diablo Satanás Es esa cruz Ustedes saben muy bien Todas las historias Que se dicen Con respecto a la cruz Que espanta al diablo Que uno se santigua O se persina Cuando se hace las 3 cruces Sobre el cuerpo En el fondo Estamos recordando La victoria De ese pastor Que por sus ovejas Dio su vida en la cruz Segundo Lo dice la oración Correcta de hoy Dice que Dios nos permita Que Dios Padre Nos permita Participar de las alegrías Del cielo Las alegrías celestes Para que un día No muy lejano El débil rebaño Del Padre Dios Porque Dios es el dueño El Padre Dios es el dueño Pueda Seguirlo Allí Donde nos precedió Nuestro poderoso pastor Entonces fíjense Hace dos Dos Palabritas La una Determina como es el rebaño Frágil Débil rebaño Y el otro adjetivo Es para el pastor Que es En algunas partes Dice glorioso pastor Yo prefiero usar La que aprendí De los primeros misales Poderoso pastor Somos un rebaño débil Porque si Dios nos quiso comparar Con ovejitas Seguramente Es porque el mismo Jesucristo en su vida Allá de Nazaret De Belén De Egipto Inclusive Ha tenido que ver Las ovejitas Y darse cuenta Cuán frágiles Cuán dependientes Cuán poco inteligentes Somos las ovejitas Y entonces Nos puso a ese nombre Dijo En verdad El mundo es como un rebaño Y allí donde Están las ovejitas Necesitadas Ahí está el pastor Providente Allí donde están Las ovejitas frágiles Ahí tiene que estar El pastor Poderoso El pastor Fuerte Así que Esa es como la segunda idea Somos un rebaño Que le pertenecemos En propiedad Al padre Dios Somos ovejas Del padre Dios Y Jesús Que es el pastor Principal De los que Dios Ha mandado Fíjense Una cosa interesante Que aprendí también En mi vida En el seminario Es que para nosotros Ya esta fiesta Jesús estuvo en pastor Y cada vez que nos mandan De pastores Pensamos en dos clases De pastores Los pastores evangélicos Que se llaman Así como pastores Y nosotros Los pastores católicos Cristianos Que nos decimos Sacerdotes O padres O lo que sea Pero en la Biblia Especialmente en el Antiguo Testamento Cuando se habla de pastores Se habla más Es de los responsables De el pueblo Por ejemplo El rey El rey es el pastor De Israel David O por ejemplo Los gobernantes Que con él están Los ministros Eso serían Cuando Dios dice Hay de ustedes Pastores de Israel En el Antiguo Testamento Se está refiriendo A aquellos Que pastorean al pueblo Cuidando Por eso es que yo En esta fecha Que acepto Y con mucho agrado Las felicitaciones Los buenos deseos Los reconocimientos Los aplausos No sé Lo que ustedes quieran Darme como sacerdote Y a mis hermanos Permítelos también Yo lo acepto Y me gusta eso También hoy recuerdo A los que son pastores De una nación Como el presidente O de un Departamento Como la gobernadora O como un alcalde O como un rector de colegio O como un rector de universidad O como un doctor Jefe de una clínica Son pastores Porque en manos de ellos Está la suerte De un rebañito Que tienen que estar cuidando Mamá, papá Ustedes son pastores Ahí en ese Pequeño rebaño De la familia Así que hoy es un día En que hay que agradecerle Al pastor supremo Al pastor grande Al pastor poderoso Que nos haya permitido Participar De su pastoreo Para que con responsabilidad Podamos decirle Sabemos que tú eres el pastor Y sabemos que estas ovejas Se las estás cuidando Tu padre Dios Pues yo En mi pequeño rebaño He cumplido bien mi misión Así que cualquiera Que tenga hoy Una responsabilidad Sobre otras personas Que dependen de él Personas que por algún motivo O razón o circunstancia O son más frágiles O dependientes O de alguna forma Muestran ese grado De estar sujetas O sometidas O lo que sea Somos pastores Que debemos tener Muchísimo cuidado Para que el poderoso pastor No nos requerime nada Y podamos hacer las cosas Bien hechas Y tercero Les decía una parte mía Es que a mí me gusta mucho Cuando Jesús dice Aquí al final Yo he venido Para que ustedes tengan vida Y la tengan en abundancia Esa vida de las ovejas Es la alegría del pastor ¿Qué es lo que más alegra al pastor? Sus ovejitas vivas ¿Qué es lo que más entristece al pastor? Sus ovejitas muertas Que se las comió el lobo Que acabó con ellas un oso Eso Eso es de entristece al pastor ¿Qué le gusta al pastor? Ver sus ovejitas felices Ver sus ovejitas contentas Ver sus ovejitas Con abundantes prados Verdes Ver sus ovejitas Tomando aguas tranquilas Aguas frescas Como decía El salmo de hoy Ver sus ovejitas Que lo ven a él Y miran su callado Miran su santa cruz Y dicen Ahí está mi pastor Que me defendió con su vida Su sangre dio por mí Y yo estoy feliz La felicidad De la ovejita Es la felicidad del pastor La vida de la ovejita Es la felicidad del pastor Así me quiero hermanos Que no tenemos ninguna necesidad Porque ya nos lo repitió San Pedro No en el día de hoy Pero si hoy Con la carta de San Pedro también Donde dice El diablo como león rugiente Anda buscando a quien devorar Resistirle firmes en la fe Que la noche no os coja En vuestro enojo ¿Por qué dice eso San Pedro? Porque nosotros como ovejas Muchas veces Andamos buscando Que nos devoren por ahí Quien no tiene que devorarnos Y el Señor nos está diciendo Resistan Manténganse junto a mí Conmigo están bien Conmigo están seguros Ovejitas Así que antes vamos a estar juntos Al Señor Jesucristo Quiero finalmente Pedirle a nuestra Madre del Cielo La Divina Pastora Que bendiga A todos mis hermanos Premíteros A todos mis hermanos sacerdotes A los señores obispos A los que son pastores Del pueblo de Dios Como tal Para que nos dé Esa sabiduría Al mismo tiempo Como nos pide el Papa Nos haga pastores Con olor de ovejas Porque si para ustedes Somos pastores Con ustedes Somos ovejas De un rebaño El Papa Es oveja Del rebaño de Cristo También Así sea el Pastor De esta Iglesia Universal Entonces Le pido al Señor Esa humildad Para saber que somos frágiles Que somos ovejitas Que necesitamos Que Él nos cuide Que Él nos proteja Que Él nos bendiga Que Él nos preserve Pero también Que en el momento En que nos presente Las ovejitas Que son ustedes Dios nos conceda Esa valentía Y esa humildad Para podernos guiar Todos Hacia allá El rebaño débil Frágil de Cristo Que somos la Iglesia Podamos ir A donde nos precedió Nuestro poderoso Pastor Que María Santísima Nos ayude Con su intercesión La Divina Pastora A la voz A la voz A los reyes Siempre bendito Amado Hermanos ¿Ustedes creen El Padre Dios El dueño del rebaño El creador del cielo De la tierra? Si creo ¿Creen ustedes En Jesucristo El Pastor Supremo Jesucristo Que es La puerta de las ovejas La puerta de la salvación? Si Si creo Que ustedes En el Espíritu Santo De Dios Que nos reúne Bajo el escalado De un solo Pastor Como un solo Irán rebaño Que es la Iglesia Si creo Esta es nuestra fe Esta es nuestra fe Esta es la fe De la Iglesia Esta es la fe De la Iglesia Que nos gloriamos De profesar En Cristo Jesús Nuestro Señor En Cristo Jesús Nuestro Señor Amén Amén Cada una de las oraciones Vamos a responder Pastor Supremo Escúchanos Pastor Supremo Escúchanos Pidamos al Señor Por aquellos pastores Que ha colocado Al frente Del mundo Al frente De las naciones Al frente De los estados Los presidentes Los ministros Los congresistas Los gobernadores Los alcaldes Todos los líderes Del mundo entero Para que A la manera de Jesús Puedan tomar decisiones Inteligentes Decisiones Responsables Y muy sensatas Pastor Supremo Escúchanos Oramos por la humanidad Para que el Señor La libre de la pandemia La libre de la enfermedad La libre de la amenaza Que se hicieron Sobre nosotros Para que las ovejitas Prontamente Podamos estar Tranquilas Todas En pastos verdes Y en aguas Frescas y abundantes Pastor Supremo Escúchanos Oremos por todas Las personas Que hoy se han acordado De los presbíteros De los sacerdotes Que les han Elevado una oración Por ellos Que los han felicitado Por todas las personas Que valoran El sacerdocio Valoran el pastoreo De los presbíteros Para que el Señor Les conceda A todos La alegría De la salvación Pastor Supremo Escúchanos Oremos cada uno Por aquella intención Que trajo a la Santa Misa Aquella intención Con la que vino A escuchar A participar De la Eucaristía Que el Señor Para todos Tiene una respuesta Para todos Tiene Un oído Atento Y un poder Para respondernos Prontamente Pastor Supremo Escúchanos Todas estas oraciones Padre bendito Padre bueno Padre Dios Las presentamos Por Cristo Jesús El Pastor de Rebaño El que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Tomado de la mano Con Jesús Yo voy Les digo Como deja Que encontro El Pastor Tomado de la mano Con Jesús Yo voy A donde A donde El mar Tomado de la mano Con Jesús Yo voy Les digo Como deja Que encontro El Pastor Tomado de la mano Con Jesús Yo voy A donde El Pastor Si Jesús Me dice Amigo Venga Todo Y ven Conmigo Yo mi mano Pongo en la suya Y voy Con Él Si Jesús Me dice Amigo Venga Todo Y ven Conmigo Yo mi mano Pongo en la suya Y voy Hoy con Él Oren Hermanos Conmigo Para que nuestro sacrificio Unido al sacrificio De Jesucristo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos Este santo sacrificio Para el avance Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Te pedimos Nos conceda Señor Agradecerte siempre Estos misterios pascuales Para que la incesante obra De nuestra redención Sea para nosotros Causa de perpetua alegría Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es digno e injusto El deber nuestro Y es salvador Proclamar tu grandeza Señor en todo tiempo Pero principalmente Ahora Cuando celebramos A Cristo glorioso Inmolado Como nuestra Pascua Él por su inmolación De su cuerpo En la cruz Llegó a plenitud Los sacrificios De la antigua alianza Y al entregarse a ti Por nuestra salvación Se manifestó Como sacerdote Víctima Y altar Por eso el mundo entero Desborda alegría Con esta abundante Defusión de gozo pascual Y también las virtudes Del cielo Y las potestades angélicas Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Hosanna 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 Que lindo Y que bien El nombre del Señor Todos los santos Cantamos para ti Bendito Bendito El que viene El nombre del Señor Todos los santos Cantamos para ti Hosanna 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 Santo eres en verdad Señor Y eres la fuente De toda la santidad Santifica los dones Te publicamos Con la expulsión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros El cuerpo Y la sangre De tu amado Hijo Jesucristo Podrime entregarle Su vida Por nuestra salvación Estando a la mesa Con sus discípulos Tomó el pan En sus manos Le dio gracias Te bendijo Lo partió Y se lo dio diciendo Tomar y comer Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros El mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Con el vino Y dio gracias Con la plegaria De bendición Le pasó A sus discípulos Diciendo Tomar y beber Todos de él Porque este es El cáliz Sangre de la alianza En la vida eterna Que sea derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es hermanos El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Y rogamos tu resurrección Así Padre de bondad Infinita Celebramos Este memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Jesucristo Te ofrecemos Este pan de vida Y este cáliz De salvación Te damos gracias Porque nos hiciste Dignos Estar en tu presencia Celebrando la Eucaristía Te pedimos Humildes Que sea el Espíritu Santo Que nos congreguen En la unidad A los que participaremos Del cuerpo Y de la sangre de Cristo Que bendigas A tu iglesia Peregrina Al Papa Francisco A su hijo Pablo A su hijo Víctor A todos los pastores Que con fe Veran por tu urbaño Llévalos a la perfección De la calidad En este domingo Dígan que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha trasladado De su reino De las tinieblas Al reino De su luz Admirable Recibes en las heridas Eternas del cielo A tus hijos Doña Yolanda Enríquez Esporcia Roberto Rafael Escobar Cantillo Rosa Lenz De Pérez Elodia Sandoval De Humada Lidia Marín De Salazar José Enrique San Juan De la Torre Hernán Navia Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo Yadira Abello Edi Langón A todos los fieles difuntos Admítelos en la contemplación De tu rostro en el cielo Los sacerdotes difuntos O hijos difuntos Padre Dios Recibelos Junto a tu Hijo Cristo Ten misericordia De todos nosotros De la salud De Javier Osvaldo De Andrés De Nini Yohane De Valeria Ten misericordia Del cumpleaños De Ilquis De la Cruz Charris De la vida matrimonial De Carolina Y de Adán José Ten misericordia A las bendiciones De María Eugenia Ten misericordia De la familia López Peña Y de Catia López Ten misericordia De todos los que hoy Señor Recuerdan con cariño Y amor La exaltación De tu sacrificio En la Santa Cruz Y así con María La Virgen Bienaventurada La divina pastora San José Su esposo Los apóstoles Y mártires San Juan María Vianey Cuanto cumplieron Tu voluntad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga su voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos enfermen No debes caer en la tentación Y líbranos del mal De todos los males Líbranos Señor Y concedemos la paz Para que Ayudados por tu amor Y misericordia Nos veamos libres de pecados Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Dios Y salvador Jesucristo En tuyo es el reino En tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesús Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No veas nuestro pecado Sino nuestra fe en ti Que es la fe de la iglesia Conforme a tu palabra Concedenos paz y unidad Tú que eres y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz de Cristo El buen pastor Este con todos ustedes Y con tu espíritu En el espíritu de Cristo Que ha resucitado Regálense la paz La paz es contigo La paz Ordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad de mí Señor Ten piedad de mí Ordero de Dios Que quitas el pecado Ordero danos paz Ordero danos paz Ordero danos paz Aquí está Jesucristo El buen pastor El cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Bienaventurados Ustedes invitados Al banquete de bodas Del cordero Señor Dios Soy digno El que interesa Segunda palabra Tuya bastará Para sanarme Resucitó El buen pastor El que dio la vida Por sus ovejas Que se dignó Morir por su rebaño Aleluya Aleluya Yo soy el buen pastor Y conozco a mis sombras Y todas las del redil Me conocen a mí Y del redil La puerta soy Dejo entrar a mis sombras Hechas con los enemigos Es la voz que es un pastor Al redil En el cielo Se entra por la puerta Si es por otra parte Eres un ladrón Yo soy el buen pastor Y conozco a mis sombras Y todas las del redil Me conocen a mí Y del redil La puerta soy Dejo entrar a mis sombras Ellas conocen mi voz Es la voz de su pastor El que viene a mí Vendrá vida abundante Mi vida entregaré Por las clases del redil Yo soy el buen pastor Y conozco a mis sombras Y todas las del redil Me conocen a mí Soy el redil La puerta soy Dejo entrar a mis sombras Ellas conocen mi voz Es la voz de su pastor También tengo otras ovejas Que no son de este abrigo A ellas debo apacentar Y ellas oírán mi voz Yo soy el buen pastor Y conozco a mis ovejas Y todas las del redil Me conocen a mí Y del redil La puerta soy Dejo entrar a mis ovejas Ellas conocen mi voz Es la voz de su pastor Comunión espiritual Creo Jesús mío Estás real y verdaderamente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven Jesús Espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Y aparte de ti Amén 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 Concede el Señor El descanso eterno Y brille para ellos La luz perpetua Concede el Señor El descanso eterno Y brille para ellos La luz perpetua Todos los enfermados difuntos Yolanda Enríquez Escorcia Roberto Rafael Escobar Cantillo Rosa Lente Pérez En los días Sandoval de Humada Lilia Marín de Salazar José Enrique San Juan de la Torre Hernán Navia Luis Ciudadro Díaz Padre Luis Ciudadro Díaz Hijo Eri Langón Yadira Bello Por la infinita misericordia Nura de Dios Descanse en paz Amén Oremos Pastor bueno Cuida con amor a tu rebaño Y dígnate conducir A las praderas eternas Las ovejas que redimiste Por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor Amén Hagamos los versos a María Uno cada día de este mes de mayo Que hoy se llama Flores de Mayo para ti Déjame llevarte flores Flores llevarte a porfía Con la alegría de un niño Que deja en ella su vida Quiero llevarte a sus cenas Tan puras Como en la cima De la montaña en la nieve Mientras el viento la atiza Quiero llevarte unas rosas Rosas rojas que convidan A abrir el alma en amor Y encenderlo en llama viva Quiero dejarte en tus manos Esta pobre mangalita Que en mi corazón de barro Despertó cuando dormía Para ti todas las flores Virgen Sagrada María Y en ellas todo mi amor Como un canto de alegría Al sentirte madre nuestra Y en nuestra tierra nacida Flores de Mayo te brindo Brindeme tú la sonrisa Que Dios dejó en tus labios Al roce de una calicia Amén Amén Es que en mayo Todos tengamos un altar En nuestras casas Con la imagen De la Santísima Virgen Entonces ahí Usted va a colocar Esa florecita A la Virgen María Porque el mes de mayo Es el mes de María Y de paso También les digo lo siguiente Acabamos de escuchar Como Jesús nos dice Que las ovejas Reconocen la voz De su pastor Y aún extraños No lo seguirán Les voy a dar una clave En estos días De cuarentena Y de pruebas Que estamos pasando Cuando ustedes Escuchen una voz Cuando ustedes Le dan un mensaje Que les arruga El corazón Que se lo pone chiquito Que les hace sentir mal Asustados Eso no viene de Dios No viene de Dios Porque lo que Dios Nos quiere dar a nosotros Es esperanza Fortaleza Que nos pida responsabilidad Sí, claro Pero todos esos mensajes Locos Locos Son locuras Que andan por ahí Asustando más a la gente No vienen de Dios Yo así lo entiendo La Escritura dice Yo he venido Para que ustedes tengan vida Y la tengan en abundancia Y en otra parte dice Jesús Yo he venido Para que vuestra alegría Sea perfecta No dice Para que usted ande Con el corazón Aquí en la garganta Ni para que ande Con un susto Todo el tiempo Ni para que ande Estresado Ni con los nervios De punta Así que todas esas cosas Que inventan por ahí Ustedes mismos me preguntan Y por eso las digo Aquí públicamente Padre es verdad Que bien No sé cuántos días De oscuridad No sé cuántos días De tiniebla Todos los días Hay 12 horas de luz Y 12 horas de tiniebla Las noches Todas las noches Son oscuras Una amiga mía Que está muy llena Decide Padre que vendrán Tres noches oscuras Yo Todas las noches Son oscuras Mi hijita Lo que la hace Clara Es Tú no prendes un foco Así que Todas las noches Son oscuras El Señor Te quiere decir Hoy día De buen pastor Que tú eres ovejita Y que Él quiere Tu felicidad Que seas una oveja Viva Y feliz Entonces lo que te haga A ti vivir Y lo que te haga A ti feliz Eso viene de Dios Lo otro Quien sabe De que voz Extraña vendrá No lo escuches El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno De ustedes Sobre el rebaño De sus familias De sus hogares Y permanezca para siempre Amén Con el amor Y el auxilio De María Santísima La Divina Pastora Pueden todos permanecer En la paz del Señor Demos gracias al Señor Aleluya 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 Quiero decirte sí Como tú María Como tú María Como tú María Quiero decir que sí 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 Quiero ser fiel a Dios Como tú María Como tú Un día O tú María 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 Ana María